Hoy en Somos Charrugas hablaremos del Peñarol campeón de la Copa de Libertadores Sub-20. Comencemos. Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video de Somos Charrugas y como ven volvemos al antiguo lugar al sillón, a esta pared hermosa. No tenemos más la bandera porque ya estaba como medio vieja ya. Pero bueno gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video de Somos Charrugas y hoy les vamos a comentar lo que fue la consagración del equipo carbonero en esta Copa Libertadores Sub-20. Acá como ven tenemos la computadora, acá venimos más preparados. No sé, una nota que esta temporada la vamos a hacer mejor y vamos a tratar de que sea mucho más lindo y bueno, todo eso que ustedes saben. Nada, ¿qué decirles no? Peñarol con un montón de adversidades como dijimos en nuestro Instagram, como en la publicación que pusimos ahí, consiguió un título histórico para el club. Es la primera vez que participaba en una Libertadores Sub-20 del club y la primera vez que participa es la primera vez que la consigue. De visitante, con muchos jugadores con casos de COVID, invictos, muchas cosas que hay para hablar de este Peñarol, muchos jugadores que resaltar en este equipo carbonero. La alegría del pueblo carbonero me incluye obviamente, no se nota tanto la voz, por suerte, porque tengo que admitir que grité un montón. Pero bueno, ¿qué podemos comentarle? Un Peñarol que se enfrentaba a un grupo de cara muy complicado, ¿no? Un grupo muy complicado con un Millonarios, con un Liga de Quito y con un Inter de Porto Alegre. O sea, se enfrentaba a dos equipos que uno era local y el otro era de fútbol brasileño y a un Millonarios que no teníamos mucha idea de lo que podría enfrentar Peñarol, ¿no? No teníamos mucha idea, pero ya con el local de Liga de Quito sabíamos que iba a ser un rival duro y en el partido se vio, ¿no? Cómo fue ese partido. Y Inter de Porto Alegre se esperaba mucho más del campeón brasilero y la verdad que decepcionó un montón. Pero bueno, el primer partido de Peñarol creo que fue el que fue más tranquilo. Creo que Peñarol, el primer partido contra Millonarios fue el que más fue superior. Figuras que aparecieron en ese partido, tanto Oscar Cruz, que para mí es el mejor jugador de este torneo para Peñarol. Creo que es una aparición impresionante para el equipo carbonero que ahora actualmente está con falta de gol. Sé que capaz que es muy apurado en decir este tipo de cosas, pero creo que de verdad es un jugador que Peñarol a futuro puede tener bastante en cuenta. Si bien que estoy mirando la computadora es porque tengo cosas anotadas acá y no me quiero perder de nada, básicamente. Bueno, comentarles que en ese partido hizo los dos goles Oscar Cruz, como les comentaba. Fue un partido muy chivo para Peñarol. Creo que fue el que estuvo más tranquilo de todos y fue mucho más superior que el rival. Después tuvimos el partido contra Liga de Quito, que pasaron muchas cosas raras en ese partido. Surge el gol de Peñarol de Santiago Díaz, pero después surge un penal rarísimo, un penal muy raro, que le cobran a Randall. Que lo ves cuatro o cinco veces y si esto no es penal ni a palo, porque rechaza a Randall la pelota. ¿Y qué va a hacer? Se le mete el jugador de Liga de Quito enfrente y se lo lleva por adelante. Y cobra ese penal y después Randall, que también es otra de las figuras para este título de Peñarol. Randall consigue atajar ese penal y ahí es cuando Peñarol, creo yo, que toma esa candidatura ya de título. Ya ganando ese partido, obviamente después a los últimos minutos del partido, Oscar Cruz de vuelta vuelve a marcar el gol final, el 2-0 final. Dos partidos en arco vencero y la verdad fue un partido muy bueno de Peñarol ese. Fue muy bueno el partido de Peñarol a pesar de todo lo que pasó, lo que estaba comentando recién. A pesar del penal, a pesar de que era un rival duro, era el local, uno de los locales de esta Copa Libertadores. Supo sacar ese partido adelante y supo conseguir la victoria y ya, digamos que conseguía la clasificación casi parcial. Era muy difícil que Peñarol no clasificara porque ya había ganado casi a los dos rivales directos. Y a Inter no había hecho muy buen comienzo, si no me equivoco pierde porque acá tengo anotadas las cosas de Peñarol, pero no la de cuadro rival. Liga de Quito la había ganado a Inter y era muy importante ganarle a Liga de Quito este partido. Y bueno, Peñarol ganó con mucho esfuerzo y ahí es donde empieza la candidatura, como decía antes. No sé si esto de Peñarol está loco. Vimos a los jugadores de Peñarol con mucha intensidad. Lo vimos a los jugadores de Peñarol defendiendo la camiseta como si fuera el último partido de su vida. Vimos defender la camiseta de Peñarol de una forma que hacía mucho que no veíamos defender. A nivel internacional, estamos hablando, a un equipo uruguayo así. Creo que la última vez que se vio defender al Uruguay, digamos, y a su equipo, fue Torque el último partido. Que tuvo con Barcelona ya en Guayaquil. Que obviamente no quisimos comentar porque fue derrota. Fue una lástima porque creo que fue una muy buena participación del equipo de City. Y nada, para no enrollarnos más con eso. Después tenemos el tercer partido. Peñarol ya más tranquilo, sin mucho que jugarse. Ya el empate le recontra servía para poder clasificarse. Poder clasificar a un equipo por grupo. Y nada, le tocó jugar contra el Inter de Porto Alegre. Un Inter que obviamente se esperaba más. Se dudó un poco de cierta edad desde algunos jugadores. Pero aún así, un Peñarol más tranquilo, sin mucha presión. A Inter de Porto Alegre le echaron como a tres jugadores. Peñarol le empató el partido y iba perdiendo. Y más nada, ese partido fue como que no hay mucho que analizar. Porque en realidad fue eso. Un partido tranquilo donde ya estaba clasificado y consiguió un empate. Que tranquilamente ya lo dejaba clasificado. Y después, el último partido antes de la final. Que fue la semifinal. Un partido que se paró por la lluvia. Estuvo como una hora parado. Pasaron mil cosas. Peñarol, que tuvo un máximo alonso impresionante. Bueno, otra de las cosas, ¿no? De este partido fue que antes del partido se descubrieron que hubieron muchos casos de COVID. No los tengo anotados acá quienes fueron los casos de COVID. Pero uno de los más importantes fue Oscar Cruz. Que fue ahora en la final, perdón. Oscar Cruz juega en la semifinal. Pero fueron jugadores muy importantes para el plantel. Mismo el técnico no pudo participar de estos dos últimos partidos. Y lo difícil, ¿no? Que es no tener a tu técnico ahí dándote órdenes, alentándote. Y la verdad que Los Santos lo hizo de muy buena forma. Obviamente que siempre siguiendo el orden del técnico. Me olvidé el nombre, la puta madre. No me acuerdo el nombre. Lo voy a buscar rápidamente. Pero fue un partido muy difícil. La verdad que fue un partido muy complicado para Peñarol. Mismo por estos casos de COVID. Se fue en empate. Uno a uno el primer tiempo. Y la verdad que... Que se veía complicado. Pero después salió de vuelta la garra charrúa. Esa garra que tuvo Peñarol durante todo el torneo. Y consiguió enseguida aparte. Fue enseguida que se reanudó el partido. Consiguió poder ir. Y ganar. Ganar ese partido con gol de Máximo Alonso. Que despuntó en el último partido. Y en el partido anterior. También la verdad que fue un Máximo Alonso. Que cambió un poco la cara de lo que era. De lo que fue en realidad. Cambió un poco la cara de lo que fue. Y lo que fue en Peñarol. Perdón me estoy trangando. Pero estoy buscando... La puta madre me olvidé el nombre del técnico de Peñarol. Y me da bronca. Porque me lo sabía de memoria. Y dije, no necesito anotarlo. Pero ahora lo voy a necesitar anotar. Pero bueno, no importa. Cuestión. Broly. Sí, me acordé de Marcelo Broly. El técnico de Peñarol. Ex jugador de Peñarol, obviamente. Y tuvo a De Los Santos ahí. Ayudante técnico. Bueno, en fin. Fue un partido muy difícil. El de Caracas. Ya con esos casos de COVID. Y todo. Y la verdad que supo mostrar el carácter que le mostró durante todo el campeonato. Como dije, Máximo Alonso fue la figura de ese partido. Metió los dos goles de Peñarol. Y se fue destapando. La verdad que se fue destapando Máximo. Aparte no arrancó como titular en el campeonato. Y la verdad que fue un buen torneo. Finalizó un muy buen torneo de Copa Libertadores Sub-20. Después la final que fue el más difícil. Venías de jugar partidos complicados en fase de grupo. Tuviste un partido complicado también en la semifinal. Y después te toca un Independiente del Valle. Que, por favor. Último campeón de la Sub-20. Obviamente que no muchos de esos jugadores que estaban ahí repitieron. Jugaron otra final. Porque aparte son diferencias de dos o tres años de campeonato en campeonato. Pero venía de ganar. 3-0 a Caracas. ¿No? 3-0 a Caracas. 7-1 a Sporting de Cristal. Y 3-0 a Blooming. Y después fue un partido raro ese contra Guaraní. Con dos penales que le cobraron. Bueno. Un expulsado para Guaraní. 3-1. Todo se daba para que Independiente del Valle. Con toda la baja que tenía Peñarol y demás. Fuera el campeón de la Copa Libertadores. Pero ahí salió de vuelta la garra charruga. Un Peñarol que defensivamente fue impresionante. Un partido que Peñarol fue tan sólido en defensa. Tan sólido en defensa. Que les costaba un montón entrar a Independiente del Valle. Randall Rodríguez. Hasta que le hicieron el gol muy seguro. En el arco. Tapando mano a mano. Tiros afuera del área. Fue impresionante lo de Randall. Un partidazo. El de Peñarol. Ese tiro libre que logramos. Que logró Peñarol. Con gol de Diego Méndez. Que rebota justo. Casualidad. De la vida. En el uruguayo. Que también lo tenía acá. Que me lo sabía de memoria. Y no lo tengo anotado de vuelta. Pero. La puta madre. Acá no está justo. Del uruguayo. Que estaba en Independiente del Valle. Que ya lo voy a encontrar. No se preocupen. Pero. Pero bueno. Justamente. Tocan el uruguayo. Y se mete. Casualidad de la vida. ¿No? Se agardían. Se agardía. Se agardía. Perdón. Se agardía. El uruguayo se agardía. Entonces. Le pegan el uruguayo a se agardía. Y se mete para adentro. No sé. Para mí hincha de Pianol. Pero bueno. Nada. Vamos a dejarnos de joda. Defensivamente. Muy bien. Hasta el gol. Creo yo que. El gol de Independiente del Valle. Es una desatención. Totalmente. Porque fue en el minuto 90. De la defensa. El jugador ecuatoriano. Que hacía muy bien. Delgado. Para abajo. Randall. Le pasó para el lado de la pelota. Y capaz que podía haber hecho más. Pero bueno. No hay nada que reprocharle a Randall. Tapó los dos penales. Muy importantes. Para conseguir este título. Y la verdad que. Peñarol. Hay que hacerle un monumento a este Peñarol. Con todo lo que sufrió. Con todas las bajas. No tenía cambios. Peñarol. Y la verdad. Y la verdad. Que hay que felicitar al equipo carbonero. Por todo el esfuerzo que hizo. Aparte es una alegría. Para el pueblo carbonero. Después de todas las cosas malas. Que están pasando en esta actualidad. Del equipo principal. Y nada. Se repite un título uruguayo. En Copa Libertadores Sub-20. Si no me equivoco. Es la cuarta final. De un equipo Sub-20. En cinco libertadores. Fue Liverpool. Nacional. Dos veces. Si no me equivoco. No. Liverpool dos veces. Nacional una vez. Que es la que sale campeón. Y Peñarol. Ahora. Y también sale campeón. Es increíble. Lo bien que. Que está haciéndolo. Las juveniles del fútbol uruguayo. A veces no nos damos cuenta. Porque no vemos. No estamos acostumbrados a ver. La Sub-20. La Copa Libertadores. Y ahora que se abrió la oportunidad. De verlo por streaming. Y demás. Por YouTube. Que solo entrabas a YouTube. Y lo mirabas. Es otra facilidad. Poder ver otros jugadores. Y la verdad. Que da placer. Ver a los equipos uruguayos. Metiendo y defendiendo. Tanto la camiseta de tu club. Como defendiendo el país. Y eso es muy importante. Y nada gente. Dejen en los comentarios. Que les pareció. La consagración de este equipo carbonero. Yo ya voy a cerrar la computadora. Porque ya no tiene más protagonismo. En este video. Y nada gente. Coméntenos. A ver. Que opinan de este Peñarol. Comenten también. ¿Cuál fue su jugador del torneo? Para mí. Entre Oscar Cruz. Y Randall. Creo que están ahí. Matías González. Fue. El zaguero. De León. También. De Rittis. Impresionante. Pero. Me quedo con Randall. Y con Oscar. Que fueron los más trascendentes. Y los más importantes. Para esta consagración. Así que nada gente. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y como dice Rodri. Activen la campanita de notificaciones. Para que les llegue la notificación. De que subimos. Nuevo video al canal. Y bueno gente. Se vienen cosas lindas. Vamos a hablar de Durazno. Este nuevo equipo de. De Diego Forlán. Vamos a hablar. De que se viene la Copa Uruguaya. Vamos a hablar. De una consagración. De un equipo. También sub 20. Que salió campeón del mundo. Eso es muy importante. Así que nada gente. Nos vemos en un próximo video. De Somos Charrugas. Nos vemos gente. Chau. Chau.